Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir estos cuernos de esmeralda gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, pares en circula para u gc gratuito, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás obtener 180 puntos para reclamarlo en la tienda, cuando te pares en el circulo, cada minuto, te darán un punto, en total son 180 minutos que en total son 3 horas para conseguir este limited. Cuenta con 250 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.